El 18 de junio se había firmado, había firmado el Secretario de Gobierno, Marcelo Obradín, un compromiso, un acta de compromiso donde, en valga la redundancia, se comprometía el Ejecutivo a llamar a los sindicatos a paritarias en la primera quincena de julio. Todavía no tenemos nada. Y en ese compromiso, en esa reunión paritaria, se iba a tratar el tema salarial, que es una de las cuestiones que más nos interesan a nosotros, y todavía no se cumplió. Esperamos que nos llamen entre hoy y mañana, y si no, veremos qué tenemos que hacer, porque la verdad que nos preocupa demasiado esta espera a las que nos tienen casi acostumbrados el Ejecutivo Municipal, porque esperábamos, la verdad, una pronta respuesta, una respuesta favorable a todo lo que habíamos peticionado, y más que nada, habiendo un acta de compromiso firmada, que después veremos con la abogada qué es lo que tenemos que hacer, porque no es una cuestión abstracta, una presentación, una firma de un Secretario de Gobierno comprometiéndose a lo que se comprometió, a la mesa de negociación colectiva de trabajo, con los distintos sindicatos de representación en la municipalidad. Así que estamos esperando eso, esperaremos hoy y mañana, si no, veremos lo que tenemos que hacer nosotros como sindicatos. No hay antecedentes de paritarias... ¿Era considerado un logro importante, entonces? Por supuesto, por supuesto. No te olvides que hace 18 años, 18, 19 años, que venimos con la ley 11.757, que cercenó los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que las paritarias para los trabajadores, independientemente de la fuerza que haya hecho uno u otro sindicato, nos parece que es un logro del conjunto de la clase obrera. Así que es fundamental esto. Aparte de hoy, una de las propuestas que íbamos a tirar, nosotros lo hemos resuelto la vez pasada en un plenario acá de la seccional, es propuesta para la democratización del IOMA, que es un tema bastante importante, por lo menos para Moreno, para los compañeros de la seccional Moreno. ¿Cuál es la actualidad hoy de IOMA? Y mirá, el desfinanciamiento, esa es la actualidad del IOMA. Como decía el compañero claramente el otro día en el plenario, el presupuesto de IOMA es similar al presupuesto del Ministerio de Salud para toda la Provincia de Buenos Aires. Fíjate qué presupuesto debe tener, teniendo en cuenta que tenemos 79 hospitales en la Provincia de Buenos Aires. Así que el mismo presupuesto de salud, del Ministerio de Salud, es el mismo presupuesto del IOMA. Es mucha plata. Y es una vergüenza que los trabajadores que aportan mensualmente una cuota, se la retiene, que no nos parece mal que se la retenga, porque tenemos una obra social. El problema es que en otro momento hubo una obra social que era, la verdad que era, digno valorarla, era digno alabar esa obra social.